Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la primera parte de nuestro resumen semanal, donde veremos acciones de mercado español. Así que veremos IAG, Iberdola, Inditex, Formamar, Repsol, Santander y Telefónica. La petición de usuarios, en este caso de MS Asierchu, veremos Aedas Home y LAR España. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comenzamos con el IBEX 35. Nosotros aquí en el corto plazo le vemos, como podéis ver en pantalla, un canal alcista. Además, esta zona de soporte importante, la zona de los 9.200 puntos. Ya veníamos comentando que sería negativo para el IBEX 35 cerrar por debajo de estos 9.200 puntos. Además, también nos dejaba, como podéis ver, una vela martillo. Y de aquí nos podría traer cierto rebote alcista. Primera zona de resistencia, la zona de 9.500 puntos. Y en caso de superarla, luego ya la zona de los 9.742 puntos. Como os comentado, tenemos al IBEX 35 en zona tanto de soporte, por esta zona, como podéis ver, por esta zona de soporte horizontal, como por esta zona de canal alcista. Además, por esta zona también está pasando la media móvil 200, que justamente ayer viernes cerraba el IBEX 35, justito por encima de exactamente por donde está pasando la media móvil 200. Una vez visto el IBEX 35, pasamos a ver las acciones que veníamos comentando. Empezaremos con IAG. Esta acción lo pasó muy mal con el tema de la pandemia. Caía esta zona, aparte de la operación, de aquí tenía un fuerte rebote a esta zona de los 2.59. Y desde aquí, como podéis ver, una caída dentro de este canal bajista. Tras superar el canal bajista, en otro pasado vamos a marcarle esta zona de objetivo a los 2.24. Y también marcamos un nuevo objetivo a la zona de los 2.43. Tenemos dos objetivos pendientes en IAG que veremos si la acaba cumpliendo. De momento podemos ver las últimas sesiones. Es que como superaba esta zona de resistencia de los 1.95. La superaba, pero sí que es cierto que en pocas sesiones volvía a perderla a la baja. Ahora también podemos ver como en la última sesión, de este pasado viernes, venía a testear esta directriz alcista que hemos marcada en verde. De momento, vamos a testear como hemos comentado esta directriz alcista y veremos si la acaba respetando. Luego más abajo tendría la zona de la media móvil 200. Eso pasaría por la zona de los 1.79. Y luego ya esta primera zona de soporte horizontal en los 1.74. Luego ya el siguiente lo tendría en zona de 1.62. Y luego ya el siguiente en zona de 1.46. Resistencias. Como hemos comentado, esta zona de 1.94. Y luego ya esta zona de 2.02. Pasamos a ver Iberdrola. En este caso, Iberdrola ha venido cumpliendo todos los objetivos alcistas que le hemos venido marcando. Así que es cierto, como podéis ver, que es una acción en largo plazo muy alcista. Pero que en el corto plazo nosotros le hemos marcado, en este caso, este hombro cabeza a hombro. Con objetivo bajista, justamente a esta zona de los 10.24. Zona que estaría muy cerca a esta zona de soporte de los 10.22. De momento estamos perforando la baja a esta zona de soporte. Antigua resistencia en los 10.68. Aquí hacemos zoom. Podemos ver como estas dos sesiones conseguían permanecer por encima de esta zona de soporte. Pero finalmente la venimos cediendo a la baja. También está por debajo de la media móvil 200. Que como podéis ver, ya se empieza a aplanar. Y que en próximas sesiones empezará a girarse a la baja. Como hemos comentado, nosotros tenemos este objetivo bajista. Y también veremos con el tiempo si lo acaba cumpliendo. Una vez visto Iberdrola, pasamos a ver Inditex. Aquí en Inditex, también te hemos marcado esta directriz alcista. La viene también, de momento, respetando. Más viendo en las últimas sesiones. De aquí, prácticamente, por las inmediaciones de esta directriz alcista. Aún nos lo ha perdido a la baja. Y como también te hemos todavía abierto este pequeño hueco alcista en Inditex. Ahí tendremos soporte en la zona de 31,84, antigua resistencia. Y luego la zona de 30,66. Como podéis ver también, esta zona está pasando a media móvil 200. Y como resistencia, pues le marcaríamos justamente esta zona de 35,18. Y luego justamente la zona de máximos históricos en 35,68. Si vemos el gráfico, podemos ver como Inditex tenía una fuertísima subida. Y allá va ya prácticamente, como vemos en pantalla, los últimos años en un movimiento muy amplio lateral. Al superar esta zona de 31,84, cual que venimos comentando últimamente, nosotros consideramos que podríamos acabar viendo a Inditex en zona de 40 euros. Ahora vamos a ver Formamar. En este caso, antes de que se nos olvide, también recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si estáis interesados en no perderos ninguna de estas ofertas y estar informados de inmediato cada vez que se publiquen, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Dejaremos las descripciones, o los enlaces, como he dicho, en descripciones. Bueno, como comentamos, venimos a ver Formamar. Haciendo que desde zona de máximos de 143 han ido cayendo con muchísima fuerza. De hecho, nosotros le hemos marcado este triángulo, como podemos ver aquí en pantalla, con el objetivo bajista de la zona de los 27 euros. Vemos también con el tiempo si la acaba cumpliendo. Así que es cierto que ha tenido una pequeñísima mejora al superar esta directriz bajista y también al superar esta zona de soporte que había perdido la baja, pero finalmente, nuevamente, como podéis ver, remontaba esta zona exactamente de los 31,32, que se mantiene por encima de esta zona de soporte. Pero también comentábamos que para ver también cierta mejora, en este caso, en esta acción, le pediríamos que superara esta zona de resistencia que iría de justo en esta zona de 36,74 a la zona de los 37. También sería interesante superar la zona de la media móvil 200. También es cierto que esta zona que hemos marcado como objetivo bajista, zona de 27, se ha quedado en un momento muy cerca la acción de cumplirlo, justamente en zona de 29. Nosotros le marcamos este objetivo bajista en zona de 55. Como he comentado, se ha quedado muy cerca de momento de cumplirlo. Así que veremos si finalmente lo acaba cumpliendo. En caso de acabar cumpliendo esta zona, como hemos comentado, este objetivo bajista, se podría estar pendiente de esta acción para ver si tenemos alguna figura de vuelta o algún síntoma que nos hiciera pensar en que podría darse la vuelta a esta acción y empezar con un tramo alcista. En el momento, como comentamos, tenemos una pequeña paladema de Damocles en esta acción a la zona de los 27 euros. Que veremos finalmente, como hemos comentado, si se acaba cumpliendo dicho objetivo bajista. Pasamos a ver Repsol. En este caso, acción bastante fuerte. Está muy cerca de su zona de máximos históricos. Que justamente lo marcaba aquí en esta zona de los 15,15. Ahí puede ver también un clésimo triple techo, objetivo bajista que acabó cumpliendo. Y ahora encontramos a Repsol. En esta zona de los 13,86. También viene respetando esta directriz alcista de medio plazo. Así que es cierto, que la ha venido perforando a la baja en varias ocasiones. Aquí entra hasta en 3 o 4 ocasiones. Y nosotros le damos de margen hasta esta otra zona, como hemos comentado. De directriz alcista de corto plazo. Y mientras no la pierda, nosotros seguiremos pensando que esta acción lo puede seguir haciendo bien. En caso de perder esta directriz alcista de corto plazo, daremos también por previa esta otra dirección de medio plazo. Bueno, media móvil 200, que también se ha venido aplanando. De momento, como veis, se encuentra por encima de dicha media móvil. Ahí tendría resistencia a la zona de 13,97 y 14,21. Soporte le podríamos marcar a la zona de 13,34. Y luego a esta zona de 12,50. Pasamos a ver Santander. Y en este caso el Santander, al igual que comentamos en prácticamente todos los bancos. Sobre todo la bolsa española. Nosotros estaremos pendientes de la zona de máximos que nos dejaba en 2023. Este caso sería la zona de 3,80. Y también la zona de mínimos que también nos dejaba en marzo de 2023. En este caso sería la zona de 2,88. Como no nos tratamos de repetir, perder la zona de soporte sería negativo en este caso para el Santander. Pero superar esta zona de los 3,80 pensamos que podría ser bastante positivo para esta acción. Bueno, aquí antes de llegar a esta zona de resistencia de los 3,80 tenemos una intermedia en la zona de 3,63. Que estuvo a puntito de romperla. De hecho la superaba la alta pero en muy poca sesión la volvía a perder. Y ahora normalmente ha tenido un nuevo intento de ataque. Pero normalmente ha sido un nuevo intento fracasado. Además que hallamos soporte justamente de esta directriz alcista. Que aquí también ha pagado incluso en dos ocasiones en perderla a la baja. Y también esta zona de la media movilidad. Entonces los 3,32. Luego ya soportes horizontales 3,04 y 2,88. Bueno, pasamos a ver una vez visto Santander. Vamos a ver Telefónica. Esta es una acción que nosotros le hemos marcado un canal alcista de corto plazo. Lo rompía por la baja. Por la parte de abajo, perdón. Y aquí acabamos marcando un objetivo bajista a zona de 3,30. Y tras la ruptura a la baja podríamos ver como hizo un pullback a esta zona de este canal alcista. Y de aquí 90 caídas en este valor. Aquí de momento estamos en una zona también clave de soporte. Zona de 3,51. Que entra en una pierda de forma clara. Será un gran obstáculo para Telefónica. Porque de momento vamos haciendo máximos y mínimos de crecientes. Perdón, crecientes. Y mientras no acabemos perdiendo esta zona de 3,51. No veríamos rota esta tendencia. En caso de romper esta zona como hemos contado de soporte. Sería muy probable acabar visitando esta zona de 3,30 para venir a buscar este objetivo bajista. Aunque de momento también tenemos marcado este canal alcista de medio plazo. Que sigue respetando Telefónica. Una vez visto Telefónica vamos a pasar a ver Aedas Home. En este caso, petición de usuarios. Como comentábamos, al igual que LAR España. Aquí en pantalla tenemos Aedas Home. Y sí que es cierto que nos preguntaban por ella. Nos comentaba a Sierchu que estaba dentro del valor. No sabemos exactamente de dónde. Nosotros tenemos todo el histórico de Aedas Home. Y lo podemos decir, sobre todo en el corto plazo. Nosotros aquí tenemos marcado, como podéis ver, este doble suelo. Objetivo alcista a zona de 17,96. Se ha quedado muy cerquita de cumplir este objetivo. No lo ha cumplido por poquito. Y de momento tiene resistencia, como vemos aquí claramente. Esta zona de 17,62. De momento ha tenido aquí dos toques justamente en esta zona. Así que es clara la resistencia. Y no ha podido de momento superarla. También le marcaríamos en el corto plazo. Soporte justamente en este mínimo que nos marcaba recientemente los 15,49. Como hemos comentado, no sabemos exactamente a qué precio entraba nuestro suscriptor en este valor. Pero sí que es cierto que en el caso de esta zona de soporte, podríamos ver más caídas en Aedas Home. Y podríamos verle caer a testear esta zona de la media móvil de 200 que pasa por la zona de 14,42. Que además prácticamente coincide, como vemos aquí, con esta zona de la parte más alta de este doble suelo. Que pasaría exactamente por la zona de 14,46. Por lo contrario, superar esta zona de resistencia. Seguramente le llevaría a completar este objetivo alcista. Y luego tendríamos resistencias en la zona de 18,26 y en zona de 18,62. Así que, como hemos comentado, haciendo de momento en el corto plazo, nosotros veis que le habíamos sobre todo este soporte de 15,49. Y esta resistencia de 17,62. Y dependiendo por la caída de rompiendo, podemos ver más caídas o, por lo contrario, subidas en dicho valor. Bueno, ahora pasamos a ver la de España. Bueno, aquí también comentar antes de que se nos olvide que la media móvil de 200 venía clarísimamente descendente. Ya empieza a tener algo alcista, cosa que lógicamente es positiva. Pasamos a ver la de España. En este caso, igual que comentamos en el anterior, no sabemos exactamente a qué precio está dentro nuestro suscriptor en esta opción. Pero también podemos ver simplemente con la media móvil 200 en el corto plazo. Que se ha venido girando a la alza, cosa que es positiva. Y que justamente aquí, tras superarla a la alza, le podemos ver un par de apoyos justamente en la zona de la media móvil 200. Así que ahora mismo pasaría a ser zona de soporte. Lógicamente, está ahora mismo en la zona de 5,32. Está alejada de la zona actual de precio, zona de 5,75. Pero será una zona, como hemos comentado, de soporte. Desde aquí podemos ver octubre de 2022. Viene clarísimamente haciendo máximos y mínimos crecientes, cosa que lógicamente es positiva. De hecho, subraba a esta zona, vamos a marcarle de resistencia. Vamos a marcarle, como hemos comentado, en esta franja azul, zona de resistencia, que podemos ver la cantidad de toques que tendría por esta zona. Y como aquí había conseguido superarla, y ahora se encuentra haciendo las veces de soporte. Así que también perder este soporte, esta zona de 5,50, podría ser en el negativo, en el corto plazo, para la de España. Aquí podríamos ver, acercarse a la zona del medioambuelo 200, en caso de perderla. Luego le marcaríamos soporte a la zona de 5,20. Y luego ya en esta zona de 5,71. Las primeras resistencias se la marcaríamos en esta zona de 6,04. Luego ya en zona de 6,15, que en caso de superarla, ya tendríamos un poquito más alejada la siguiente zona de resistencia, que se la marcaríamos justamente en la zona de 7,48. Aquí simplemente, como nos comentaba nuestro suscriptor, que nos pedía nuestra opinión, en las dos acciones, sobre todo en el corto plazo, vemos que ha venido remontando y haciendo máximos y mínimos creciente, cosa que es positiva. Lógicamente no se ve exactamente el precio de entrada. Como siempre decimos, no es lo mismo, por ejemplo, haber entrado por esta zona, como por ejemplo, en caso de haber entrado en esta zona hace ya un par o tres de años. Lógicamente si está en beneficios, como parece haber entendido, simplemente sería intentar ponerle el stop para proteger el capital, y de ahí dejar que la acción pueda seguir con su, de momento, ascenso, como podemos ver, en el corto plazo. En ambas acciones, como hemos comentado, en el corto plazo, tienen claro tendencia alcista. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Esperemos que os haya gustado y haya sido de vuestro agrado. Os dejamos como siempre el disclaimer, y como siempre a todos los que hay llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención, y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!